Universidad Autónoma Tomás Frías intensifica las labores de desinfección al interior de los ambientes de la Casa Superior de Estudios y todas sus dependencias para evitar la propagación de la COVID-19 y ante el incremento de personas que visitan esta institución. Muchos se tratan de los nuevos postulantes que pretenden inscribirse a la gestión académica 1 Quebrado 2021. Este medio conversó con Alberto Encinas, quien detalló que la substancia que están utilizando es amonio cuaternario. Nosotros aquí en la universidad hemos hecho una cuadrilla especial, hemos optado por fumigar nosotros, la institución ha comprado los equipos y los medios, también los insumos para poder hacer la fumigación y la desinfección. Estamos trabajando con amonio cuaternario y bueno, hacemos un rol para cumplir con todas las exigencias de la institución y llegar a cada una de las infraestructuras que tenemos a lo largo de la ciudad. En la ciudadela, en el edificio central, dado que las instalaciones ya están empezando a tener la visita de los estudiantes para que puedan ser inscritos a nuevas carreras. Entonces ese sería nuestro trabajo. Somos un grupo de seis personas que nos dividimos en diferentes áreas para hacer el fumigado en las respectivas oficinas. Collasullo consultó, ¿cuáles son los protocolos de bioseguridad que deben cumplir las personas que visitan esta institución? En realidad utilizar su ropa de bioseguridad y tener todas las normas que ya conocemos, no es lavado de manos, utilización de desinfectantes en las manos, el cambio de barbijo por día o uno de estos, no sé. Ver la manera de cuidarse ya va más a título personal también porque es la salud de la familia de cada uno. Para Radio Collasullo, la joya en el cielo más puro de América, Antonio Bovarín, Red Nacional de Noticias.